Hola, soy Andrea Yerch, soy parte del comité editorial que investigó por varios meses el proyecto que les vamos a presentar, una reedición al fotolibro chileno, que estará abierto desde el 21 de agosto al 20 de octubre en el CCE. Es para nosotros un placer poder mostrar esta investigación porque creemos que con los libros podemos contar otra historia de nuestro país, así que bienvenidos al CCE.